¡Suscríbete! La última transmisión que hicimos con ella Así que, venga Avancemos, que tenemos que atravesar el pueblo Esto debería estar despejado Ya lo hicimos en el capítulo anterior Venga, como cae Por aquí ¿Me sigue, Charlie? Vale, nuestro objetivo ahora mismo va a ser Atravesar El pueblo y llegar a la granja Y para llegar a la granja deberíamos subir por allí Y dejarnos caer, vale Por aquí Falta, bien A ver si viene esta mujer por aquí Todo esto lo teníamos despejado, ¿vale? Sí Por cierto, ¿tengo para hacer munición? No, tengo que esperar un poquito A ver, despacio, por si hay algún enemigo No, vale Yo creo que esto ya lo revisé Sí Todo despejado, ¿no? Sí Vale Nueve, ¿eh? Ashley Está cayendo una chupa de agua A ver, flipas Vale, aquí la cama y demás Y... Poca leche más Por aquí Vamos bien, según el mapa Sí, el punto de extracción está torre Por aquí tenemos que ir despacio Pues ya lo estás viendo, ¿eh? Aquí no hay trampa de cajón ¿Vienes, no? ¿Anne, puedes entrar aquí? Sepárate No No No, quiero que vengas Ven aquí Pero ven Ven, ven Nah, se queda ahí Vale Espera Vale Quédate atrás Intento yo despejar esto Mira, ahí hay un Indiana Jones A ver si le puedo coger Esto lo llamo yo Los Indiana Jones Porque yo veo el mismo sombrero Si os fijáis Ni te has enterado, macho Cuidado que tenemos un tristán aquí ¡Atli! A ver, barbas Sin quererlo, ¿eh? Y te levantes Bueno, ¿y tú? Ando, salto Timbunky por ahí Ahí ¡Anda! Mira, se ha quedado Se ha quedado encajado ahí la valla Bueno, un cabeza toro también hay Un cabeza toro, tío No tengo munición para darle Como me ataque Hombre, que se me ataca El francotirador Salvando no le da apuros Hay más, ¿eh? Ninguno Ninguno de estos cabrones Me está soltando munición Y me voy a quedar sin ella A ver ¿Dónde vas tú corriendo, Tristán? Vale Allí arriba se mueve algo A ver No Vale, despejado Me quedan solamente cuatro disparos Del... Vamos por aquí A ver Es la que está cayendo, ¿eh? Flipas, ¿eh? Mira Te tengo A tiro Foto Como no me empiecen a soltar munición Yo no sé qué va a ser de nosotros, ¿eh? Porque con el cuchillo no creo que los pueda matar A ver Aquí hay algo Nada, ¿no? Vale Hay un tesoro allí Que, bueno, se le cojo luego Eso Tú quédate fuera siempre Para ponerte de agua hasta arriba La hija A ver El Tristán este vino por aquí Salutarme Mandanga Venga Ahí está, hombre Venga Para acá me lo dices Campeón Eso A ver Esta ya estaba de bloquearla, ¿no? Abre Abre Ahí están Toma El de la antorchita Tú eres el de la antorchita, ¿eh? Que tecito Campeón Vale No te separes No te separes Eso Vale Vamos a abrir aquí Que tendrá que haber algo por aquí, ¿no? A lo mejor Está todo arrasado, macho Vale Espacio Por aquí había un altar Que es lo que me falta Es el tesoro que me falta Me parece Sí, está justo al otro lado Vale Que llueve poco, ¿eh? Asli Lueve poco, ¿eh? Venga Hay que subir para arriba A ver ¿Y dentro hay algo? No ¿Me vais a dejar algo? Una hierba roja Una hierba roja Que ahora mismo Pues No me hace mucho Pues, pues, pues Tú ahí Tú ahí Y tú ocupas tres Ahí Perfecto Vale Venga Arriba Aquí Venga Una cajita Nada Me voy a comer munición Nada Vale Ahí está el Bueno, los llamo altares Pero en realidad eran Sagrarios Venga Abre Con eso ¿Eso qué demonios es? Una pipa de estas Vale Aquí hay algo para coger Nada Mira Aquí hay munición Esta no la había cogido Venga Para la pistola Vale Anda, mira El bubonero tiene un chiringuito nuevo, ¿no? Eso parece Vamos a ver Cuando se ve esa luz Es que el bubonero está cerca Hola, chaval Miren Bienvenido Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Pues Tengo ocho de estas La culata de la T No me interesa para nada Puedo vender la pipa Aumentar la potencia A ver La única forma de comprar munición Sería comprar la T Pero es que no lo veo Sinceramente No Voy a comprar la T Para otra partida Me está avisando de algo Un amigo bubonero, ¿eh? Vale Vamos a mirar Vamos a repasar mapas Si os parece A ver si es que nos hemos dejado algo Eh Altarle el bosque Plaza del pueblo Vale A ver A ver Yo creo que no nos hemos dejado nada Casa del alcalde La fábrica tampoco El valle tampoco Vamos al día No nos hemos dejado Absolutamente nada No Todo bien La chupa de agua Que está callando Cuando nos ha avisado Haringan De que había un tormentón Es por algo Venga Punto de extracción Justo al norte, ¿no? Vale Ven tú Vamos ¿Qué me dejas? Estoy aquí para esto Para traerte ¿Quién es? ¿Por aquí? ¿Qué es esto? ¿Aquí? 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 ¿Tú? ¡Eh! Mira sobre lo de antes. Sí, sobre eso. ¡Eh! Veo que has encontrado a tu señorita. La señorita se llama Ashley. ¿Y tú eres...? Me llamo Luis. Encantado. Bien. Ya tenemos nombres. Y ahora... ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces aquí? Buenas preguntas, pero me temo que... Escóndete ya. En tal caso... Ven, ayúdame. Ashley, ven. Por aquí. Ven. Bueno. Vamos al lío. Vale. Se supone que tengo que sobrevivir al asedio ahora. Sin munición. No olvidemos que son inhumanos. Sí. A ver. Ay, señor. Tengo tres cartuchos de escopeta, ¿eh? Y algo más de munición. ¿Qué creamos? Granada cegadora. Pues vamos a hacer un par de ellas. Una por ahí. Porque las voy a necesitar. Porque aquí va a haber plagas... Como si no hubieran mañana. Venga. Venga. Colocamos las dos granadas. Una ahí. Otra ahí. Y las asesinamos. En acceso rápido y ya están a la izquierda. Vale. Pues así tenemos que tirar, chavales. No hay otra. Vale. Tabla de madera. Venga, ponlas ahí. Y si te callas, podremos empezar. Vale. ¿Hay algo para coger aquí? Vale. Por ahí. Nada. Los cabrones están rompiendo ya. ¿Qué es eso? Cuchillos, rocinas. Por si acaso. Ya están entrando los golpos. Toma. Cuchillos. Me lío a cuchillos como son. Golfos. 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 El de la torcha que se esté quietecito. No, 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 no. No, no, no. Recarga. Venga, otro fuera. Eso es. Bien, Luis, bien. Funcionando. Ahora dije detrás de vosotros, claro. Somos dos. Mira qué listo. Mira qué listo eres tú. Campeón. Eso es. Toma, chavales. Bien. El remate lo has hecho como el culo, campeón. Como suele ser habitual. Vamos a gastar, creo, esto. Y lo usamos. ¿Me sueltas tablas de madera? Usalas. Bien. Joder. Aquí se te echan encima, tío. Tío. Ahí va un regalo. Avanza Leon. Y coloca las puñeteras tablas de madera. Vale. Ventana sellada. Bien. No tengo granadas ya, eh. Así que andarse con ojo. ¿En serio me lo dices? ¿Que van a entrar por arriba también? Siguiente. Vamos arriba. Venga. Venga. Pasar por aquí. Espera. Vale. Como ves. Tengo que tirar con la comisión de pistola o francotirador. Sí. Gracias. No sé ni qué me ha dado. No. No tengo munición de esta. Joder, cuánta gente hay aquí. La virgen. Ah, ya. Quieto. No me vais a tumbar tan fácilmente, cabrones. Ya lo veo, ya lo veo. Estoy algo ocupado. No lo necesites invitados. ¿Dónde están tus buenas maneras, eh? Pero bueno, que hable la pala. Hola. Te estaba esperando, eh. Nada mal. Joder, chaval. No lo he visto venir, tío. A ver. Qué barbaridad, tío. Si es que no tengo munición de escopeta, tío. Siempre ando con la munición de escopeta seco. Tengo una granada aquí. Es lo único que puedo hacer. Un poco a la desesperada. Tengo una granada aquí, tío. Joder. Hay que tirar ya con spray. Hola. No sé qué ha pasado aquí, tío. No sé qué ha pasado ahí, tío. Cuidado con el gorila este. Vamos abajo. Yo creo que estamos mejor abajo que arriba. Tío, tío. Joder. Es que van disparados a cojete. A ver, a ver, a ver. Sube, sube, sube. Sí, estoy yo pa' echar de mano, macho. Este es un cachondo, Luis. Ten cuidado, dice. Me estoy quedando sin munición. Y hay tanta gente que es que no... Muévete, muévete. ¿Cómo? Aquí, deprisa. ¿Dónde? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me está pasando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es la primera vez que toses sangre así. ¿Sabes la causa? La sangre. La tos. La causa es algo llamado... Plaga. Vale. Viste a esa... Gente, ¿eh? Pues tienes dentro lo mismo que ellos. Lo que los convirtió en... Esto que experimentas los síntomas... Son el principio. ¡No quiero ser una de ellos! Tienes... Bueno, suerte. En esta fase, el parásito, la plaga... Aún se puede eliminar... Con algo de cirugía. Solo necesitas saber cómo. Y tener... El instrumental para hacerlo. ¿Tú también? Tranquilos. Yo tengo un plan. Pero tendréis que confiar en mí. Bien. Entonces, socios. ¿Eh? Nada de preguntas. El tiempo es oro. ¿Por qué nos ayudas? Porque me hace sentir bien. Dejémoslo ahí. Te llamaré luego. Bueno, chicos. Fin de capítulo. Y vamos apuradísimos, ¿eh? Vamos muy achuchados de munición, tío. Joder. Pensé que me mataban, ¿eh? Pensé que me mataban, tío. ¿Eh? ¿Tienes tabaco? Claro. Tu preferido. ¿Dónde está el ámbar? Por desgracia, no lo tengo conmigo. Y deberías agradecerme... ...el trabajo que he hecho. Me atraparon, pero pude esconderlo justo antes de eso. Por eso... ...es por lo que sigo vivo. El trato era... ...sacarte de aquí cuando me dieras el ámbar. No hay ámbar, no hay protección, Luis. Qué precisa con los detalles, Eida. Muy bien. Iré a por él, ¿qué te parece? Y hay algo más que necesito conseguir. Aquí, Nido. Tengo malas noticias, Condor 1. Con este tiempo, el helicóptero no puede llegar. ¿Aguantarás hasta que se despeje? Negativo, muy peligroso. Nos iremos y buscaremos un lugar seguro. Lo siento. Ojalá pudiera ayudar más. No te preocupes. Volveremos nadando si hace falta. Condor 1, corto. Vamos. Vale. Capítulo 6. Vamos a ver. Me han puesto las pilas, eh. En el asedio, joder. Sabe muchísima gente, tío. Muchísima, tío. Joder, tío. Voy muy achuchado en munición de escopeta, tío. Es que voy muy achuchado en munición de escopeta, tío. Venga. Y este lo colocamos ahí mismo. Vale. Me va a pasar. Por ahora, concentrémonos en salir de aquí. Escapa del pueblo. Eso es. Vale. Me he dejado ahí pólvora, pero no puedo volver. Como está la cosa. Vale. Veo la luz del huevo negro y tal, pero... Esto no hay manera. Yo creo que en este punto ya no hay manera de volver atrás. Vale. Vale. Vamos a abrir. A ver dónde nos lleva esto. A ver si por aquí consigo algo y me amanecerco un poco porque vamos. Vamos secos secos. Venga, hombre. Sí. Vale. Cartucho de escopeta. Bien. Más cositas por aquí. Venga. Hoy es nuestro día de suerte. Seis cartuchos de escopeta. A ver, huevo negro. Tengo nuevas cositas, forastero. Eso me gusta. Aquí tienes un contrato, ¿no? ¿Ya has visto a esos tipos con tentáculos saliendo de su cuello? No solo son muy peligrosos, también son muy difíciles de matar. Aun así, tiene una habilidad. Odia con todo su corazón las luces brillantes, como por ejemplo la luz del sol. Por eso no lo verá durante el día. Así que si alguna vez sale de paseo por la noche será mejor que lleve granadas cegadoras contigo. En serio, yo siempre llevo un par en la mochila. Puedes incluso crearlas siguiendo el diagrama que tengo en venta, si es que te interesa. Vale, pero puedo crear ahora granadas cegadoras. Pues vamos a ver. No, me falta esto. Ah, sí, sí, sí puedo, sí. Puedo crear incluso dos. Pues dos voy a crear. Perfecto. No puedo ganar cegadoras. Lo voy a colocar ahí. Venga. A ver, más cosas... Por aquí. Venga, pólvora. Pues puedo crear una tercera granadas cegadora. No, porque me falta de esto. Puedo crear munición de pistola. O venga. Siempre mire bien. Fuera. A ver si hay algo más por aquí. Mira por el alrededor. ¿Eso qué es? Munición para el rifle. Bien. Bien. Pólvora. Eh, ahí había nada. Vale. Recursos. Bien. Nada más. Venga, vamos a ver qué novedas tiene el bubonero. Se acabó el descanso, supongo. Bienvenido. Tengo algo nuevo para ti. A ver. A ver si en especial... Culata para la red. Nueve. Falta una nada más. Mejora de precisión en la puntería de los disparos. Esto está muy bien. Esto lo necesito. Mira, con dos puedo comprar diez de pólvora. Vale. Pues... Voy a comprar diez de pólvora. Porque quiero fabricar cositas. Puedo meter. Cartucho de escopeta. Vale. Perfecto. Vale. Vamos a comprar. No. Vamos a vender. La llave insignia no aguanta nada. Tus tesoros no te servirán de mucho en la tumba. Vale. Ahí no tengo nada más. Un spray de primeros auxilios. Sí, que he gastado menos. Bien. Bien preparado. ¿A que sí? Mejorar. Mira, reparar el cuchillo. Reparadito. Vale. La red no la lleva a tope. La cadencia de la escopeta. Venga. Este trabajo requiere delicadeza, forastero. Cada detalle es relevante. Ya verás. Vuelve cuando quieras. De momento nada. Sigamos. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Me dejo algo? No. Esta puerta. Tenemos compañía. No te pares. Ven en silencio. ¿Entendido? Vale. Lo intentaré. ¿Dónde estáis? Sé que estáis ahí. ¿Dónde estáis? Sé que estáis ahí. Perfecto. Bien. He visto que hay otro detrás. Allí hay otro. A ver. ¿Y había una escalera aquí? Mira. Cofrecito muy chulo. Venga. Levanta amarillo. Muy bien. Venga. Por aquí. Vale. A ver. Mira. A ver. Quieta, señora. Quieta. Le voy a hacer la foto. A ver, a ver, a ver. Vale. Esa no se mueve. Vale. Allí hay otro. Venga. Quietecito que te voy a hacer la foto, campeona. ¿Eso qué es? ¿Una campana, tío? Has liado pasta. Tienen que subir por la escalera, ¿no? Vale. Mira. Es que vienen corriendo. Abajo. Abajo. ¿Otro toro de estos? Con las copetas todo es más fácil. ¿Qué onda? Si están por aquí todavía. Eso. Atrás. Campeón. No me dejan de venir. No me dejan de venir. Dos por uno. Venga. Pólvora, pólvora, pólvora. Venga. Pues pólvora para hacer mandanga. Crear. Eh... Puedo crear munición para el rifle. Sí, porque no tengo de la otra. Vale. Venga. Perfecto. El rifle es importante que lo lleve bien cargadito. Venga. Sigamos. Yo creo que esto está más despejado, ¿no? Venga, pues a coger cosas. Me hacen falta recursos. Eh... Una granada de mano. Eso está muy bien. Aquí nada más, ¿no? ¿Eso qué es? Nada. A ver, aparta aquí. Vale. Más pólvora. Aquí. Bueno, espero que no me salga aquí el gigante, pues si no... Otra granada de mano. Vale. Todo revisado. Creo que no me ha dejado nada. Ahí está todo. El mapa no me indica que haya tesoros ni nada. Vale. Por aquí. Uh, hay cepos. Aquí también. Mira. Fuera. Bien. Estoy haciendo pistola abierta. Tengo bastante pólvora ya, ¿no? No. Tres. Tres, tres, tres. Vale. A ver. Cuidado. Fuera. ¿Dónde daos estos que ponen cepos? Joder, le he dado al disparo, tío. Vale. No. Condenado mucho. ¿Cómo va el lío? Ah, va bien. Pero es un campeón. Tú lo tienes. Va para actualizar. Mira, un tesorito. Uh, no hay enemigos. Raro, ¿eh? A ver qué hay por aquí. ¡Uy! Joder, qué susto. Me ha dado el cabrón, macho. Bueno, me voy a poner un cuchillo, mano. Fuera. Ahí va la escopeta. Sí, señor. A ver qué hay aquí dentro. Cáliz de la apiación. Por aquí nada. Vamos, Charlie. Tranquila. Vale. Que solo está cogido ya. Eh, enemigos, tío. Buena señor. Mira. Pólvora, pesetas. ¿Cuánta pólvora llevo? Seis. Todavía no puedo hacer nada. Guardo. Oigo algo por aquí. ¿Qué es ese ruido que se oye? Ah, es el chirrido ese que suena cuando hay un muñequito de salazar. Mira. Fuera. 4 y 16. Me habré dejado un montón. Bueno. Tengo pensado hacer luego una partida plus. O sea que no hay problema. A ver. ¿Qué es eso que hay ahí? Nada. Uf, aquí me van a salir las dos hermanas bellas, seguro. Que son como el doctor Salvador con sierra, pero en versión mujer. Tiene toda la pinta. Mira, este candil está ahí para pegarle un tiro. A ver. Uf, qué silencio. Silencio fatal. Me van a salir las dos. A ver. No hay nada para coger, eh. Sé que están por ahí. Si es que las oigo de lejos. Despacio. No hay nada para coger, eh. Sé que están por ahí. Vale. Venga. Vamos a jugar un poquito con el francotirador. A ver. Te voy a hacer la foto, campeón. ¿Vienes? Ha pasado largo. A ver. Si te veo por ahí. ¿Podré darle a través de la rejilla? A ver. No. Subir a la escalera otra vez, ¿no? A ver. Dale. Cuidado, este se ha pegado. No me haga esta munición. Cuando no la tengo. Con la que hay. Vale. ¡Ay, no! Quiero plagas. No quiero plagas. Venga. Por aquí. Astrid. Puerta encerrada. Me da por aquí. ¡Uff! ¿Eso qué es? Munición de su fusil. Me da munición de un arma que no uso. Muy bien, campeones. La voy a coger, pero... Aquí tengo la escopeta. Mira su fusil. Venga. Vamos por aquí. Aquí de pistola. Bien. Bien. El rifle. Venga, sigamos. Vale, ahí tengo unos besos para dispararles también. Vale. A ver las hermanas bellas. Sí sé que van a salir por aquí. Sí, este es su punto. Eh... Ahí. Con la amarilla. Vale. Granadita. La cambio por esta. Vale. Eso ahí. Eso ahí mismo. Esto, como lo voy a vender, lo puedo meter en este hueco de aquí. Bien. Y... Y... Bueno, ahora voy más o menos... Voy mejor equipado ahora que en el asedio de la cabaña de antes. Vale, a ver. ¿Ni un solo enemigo? Uh, qué raro. Qué raro, tío. Venga, sigamos. Sí me van a salir ahora en cualquier momento. Voy a preparar la escopeta. A estas hay que darles caña con la escopeta. Recursos y pesetas. ¿Cómo voy? Seis. Podría crear munición de... Venga, sí sé que me vais a salir ahora. Bien. Por aquí. Esto va a ser una zona en la que me van a salir muchos enemigos. Aquí sería bueno que la metiera en una taquilla. Adelante, ¿te puedes meter aquí? A ver. ¿Qué? Que entres. Vale. Eso, eso. Tú a mi caso que ahí vas a estar mejor. Así no me tengo que preocupar de estar protegiéndote. No creo que ni la encuentre. Eh... Preparadas. Muy bien. La escopeta. Bueno, a ver. ¿Dónde están nuestras amigas? Las doctoras salvadoras. La semana bella. Bien, hierba roja. Justo lo que necesitaba. Venga. A crearla y a combinarla con... Esta. Perfecto. La primera que nos tenemos que tomar. Estos son recursos. Ahí. ¿Qué puedo crear con esto ahora mismo? Pistola. Nada más. Pistola. No me interesa. Porque las minas adhesivas tampoco. Úsala. Un tocado, ¿no? Morquilla elegante. Vale. Es... La salida de esta zona... Ah, mira. Donde está Ashley hay munición del rifle francotirador. Por aquí. Bien. Por aquí. Por aquí no he venido. Ah, mira. Hay una de aquí ya también abajo. Eso que es... Un spray. Mierda. Genial. A dos locas estas. Lo siento. No sabía que era vuestro. Lo siento, señoras. No tengo tiempo para esto. Toma. epic. Puerta. Ahlie para arriba. Bueno que para arriba. No hay escalera ya. ¿Pero viene gente cruzada esta por aquí? ¿Qué vas, Tristan? Aparta, chaval Vente por aquí, Ashley Le he dado al parry, coño Le he dado al puto parry, tío A lo mejor es que no tenía cuchillo, ¿eh? Por eso no me la he hecho Joder, primero es que me matan, macho Vamos Me han matado ya dos veces, chavales, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno No lo hubierais repetido para no perder minutos Se está poniendo las cosas serias, ¿eh? Porque en el momento que te cierran En poco espacio con los puñeteros ganados estos Y te salen un montón de enemigos Porque no salen muchísimos enemigos Pues... Se pone chunga la cosa, ¿eh? Vamos aquí Venga, abre ahí ¿Cómo es esto? Bien Aquí ya le gante Correcto Vale, pesetas y pólvora ¿Cuánta pólvora tengo? Siete No hago nada con eso Vale Venga 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 Aquí Espera Voy Venga, por ahí Vale, hay nada ¿Puedo salir fuera? Cerrada No, abre Y este tampoco, claro Esto es una encerrona que flipas Vale Voy a cambiar la estrategia esta vez Voy a darlas con el francotirador Genial Lo siento, no sabía que era vuestro Lo siento, señoras No tengo tiempo para esto La historia está en quitarme Los puñeteros ganados estos Ahí va un regalo Bien A ver si les ha gustado Bien Vamos ya ¿Estás corriendo, Leon? No Lo siento No eres Por fin ¡Horsey! ¡Ahí va eso! Voy a cegar A ver No ha sido fácil Venga, el que entra se quema El que entra se quema Qué buena Esa que se haya caído Justo la antocha Ahí ¿Está todo? Vente por aquí ¡Apli! ¡Vamos! Y te levantes Venga, bien Bien, 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 bien Bien ¿Estás bien? Sí Estoy bien Joder Con nuestras amigas ¿Eh? Vale Eje del punto de control Vale Tengo que ponerlo en aquella zona Por aquí Por aquí A ver si Por aquí Venga Vamos ¿Estás herida? No Estoy bien Supongo Te defiendes bien No será la primera vez Que huyes de pervertidos Se supone que eso es un piropo Si lo quieres llamar así Me he dejado algo Tiene pinta de que no, ¿no? Vale Vamos Pégate a mí Ya voy Esto recargadito Vale Pólvora Tenemos Nada, ¿no? Me interesa Usar esto Eso que me aumente Venga Sigamos A ver ¿Qué tenemos por aquí? 12 disparos De 33 Mira Pólvora ¿Cuánto? 10 Ya podría hacer munición de las No, no, no La munición de las copetas con 12 Tengo que esperar un poquito Tengo que esperar un pelín Baja Se me dan cartuchos de escopeta Estos golfos Nada, ¿no? Una gran aceladora Bueno Mira, cartuchos de escopeta Bien Bien ¿Qué me dice? Fuera A ver ¿Qué es esto? Mira Pólvora Ya, por fin Me dice que no ¿Por qué? Porque estoy usando la de 5 Venga Mejor Ahora sí Vale Y me queda 3 3, 3, 3 A ver Esto me lo voy a traer para acá Vale Sigamos Y el amigo Vino Es que la tendremos que ver en breve Digo yo Vale Vamos Vale Necesito Pulificarse ¡Venga! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga! ¡Corre Ashley! ¡Mierda! ¡Por aquí! ¿Estás bien? ¡No puedo! ¡Hay que irse! ¡No me jodas! ¡Ya está! ¡Pues corre! ¡Por poco! ¡Sí! ¡Qué bueno! Cuando recupero algo de munición, enseguida para el fondo la de la... Vale, me queda la de luz. Venga, vamos. Escucha. Solo te quiere a ti. Si lo vemos otra vez, corre. ¿Y qué pasa contigo? Yo haré mi trabajo. ¡Hola, buhonero! Seguro que hay algo de tu interés. ¡Bienvenido! Bueno. ¿Qué puedo hacer por ti? Eh... No sé si tengo algo para vender. Claro que yo elegante. Un buen negocio. Vale. Vamos a tesoros porque tengo... ...este Cádiz... ...al que hay que meterle gemas. Vale, hay que meterle tres distintas. Le puedo meter... ...la uno ahí. Esa ahí. Bonificación por dos colores. Uno con uno. Me da de valor. Vale. Pero si tuviera uno rojo... Espera un momento. ¿Vuelve cuándo? Bienvenido. Tú vendrías... ...por cuatro. Eso. A ver si es verdad que se me dispara el... ...el precio del Cádiz. Ahora al venderlo. Incrustar gemas. Si le meto la tercera. Uno con tres, me da. Venga, 35.000. Eso ya me gusta más. Vale. Vendemos. El Cádiz, el Cádiz... ¡Vamos! 54.000. Te lo compro a buen precio. Cuchillo de combate. Lo tengo a la mitad. Mira, la munición del subfusil. No está mal. Polvura, 0 de 5. Recursos. Vale. ¿Tienes algo interesante? ¡Oh! Arma anti-disturbios, tío. Arma... Esto es una escopeta, tío. ¿Por qué no pruebas una nueva arma, forastero? No. Podría salvarte la vida. Vale. Potencia 6.40 tiene. Mejorar mi escopeta. 7.84. Joder, la otra es mucho mejor. Unificando el arma para satisfacer tus deseos. Es todo un bellezón, ¿verdad? Sí. Te voy a vender la escopeta. Que he mejorado un poco. La... Es esta. Por 85.000. No hay diferencia. El precio, bueno, lo decidimos. No soy forastero. Arma anti-disturbios. Eres mía. Esa de ahí incluye una escoba, ¿sabes? Para recoger los pedazos de tu... ¡Qué cachonde del tío! Eres un grande, buen héroe. Eres un grande, tío. Venga, vamos a mejorar este pedazo de escopeta. ¿Dónde está? El arma anti-disturbios. Ahí. Vamos a meterle potencia. Toma. Ahí. 9.60. Escopeta. Y capacidad. Que no falte. Vamos. Una de recarga también. Ahí lo llevas. Como tú ordenaste. Cadencia o recarga. Cadencia. Prueba eso a ver qué tal. Eso es. Me lo he fundido toda la escopeta. Pero esto es una escopeta, chavales. Y además, como le he vendido la escopeta, me habrá dejado en el inventario la munición. No. Se la he vendido con la munición y todo. Vale. Pues la tenía recargadita, ¿eh? Podría haberla gastado. Pero esto es una escopeta, chavales. Esto es una escopeta. Vale. A ver. Vamos a colocar un poco esto. Eso ahí. Vale. Esta granada de luz la podemos poner ahí. Esta granada normal aquí. Y esto ahí. Vale. ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Todo bien? Vamos a investigar que por aquí tiene que haber cosita. También munición. Recursos. A ver si por aquí hay cosita para coger. ¡Bien! 60 disparos de pistola. No está nada mal. Me va a marcar algo en el mapa. A ver. Matadero. ¡Uh! ¿Cómo suena eso, chavales? Matadero. Bueno. A ver. Voy a mirar una cosa. Porque he venido corriendo para acá y a lo mejor se me ha pasado algo por si acaso. Me da a mí que en el matadero nos vamos a ver las caras con nuestro amigo el alcalde Vitónez. ¿Qué pone aquí? No pasa. Vale. Bueno. Pues voy a guardar la partida, chicos. Y buen punto para dejar el capítulo de hoy. Venga. Guardamos. Capítulo... 6. Vale. Os voy a decir el tiempo que llevo de partida. Que son 6 horas 28 minutos. Por mi parte nada más. Como siempre digo, amigos. Mandaros un saludo. Y nos seguimos viendo por el canal. Cuidaros mucho. Hombre. Robert Buenosmakís. Trojanios mucho ahí en pueden hacer ningún tipo de maldecomas para standing. Quicklezasy. Vamos a mano. Es muy bonito Anos.